Bueno pues, efectivamente, pudiera haber un chico de desempate en caso de que consiga este chico el equipo de Campo de Yuso, equipo al que vemos muchos entrenadores, unos por el pulgar del Virle, otros por la mano de tiro, el amigo Chapi que es el único que no dice nada, que lo está rumiando él para él. Pero bueno, la temporada es de marcar, la del equipo de Campo de Yuso, las temporadas, ha ganado unas cuantas. Yo creo que después del caserío, que tiene 10 ligas, yo creo que es esta la de Campo con diferencia la que más ha ganado. Ah, y finales de Copa también tiene unas cuantas. Sí, sí, no, 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 tiene mucho mérito, mucho mérito. El año pasado, seguir más lejos, yo creo que jugaron la final de Copa también ellas. Bueno pues, raya alta a la mano, como venía siendo previsto, y ahora que yo creo que se van más atrás. Efectivamente, se van a la distancia máxima de esta categoría, 10 metros, raya alta a la mano, en boque de valor 10. Pues yo creo que con buen criterio, han perdido los dos chicos desde 8 metros, además haciendo muchos bolos, y ahora se van atrás. Aunque seguimos insistiendo que el error garrafal de la corregiada en el segundo chico, permitiendo que una jugadora del equipo de Peña Castillo tirara una bola de un tiro que no era el correcto, pues esto hizo que el equipo de Peña Castillo empatara en el marcador a uno, cuando podía haber sido 0-2 favorable para el equipo de Campo de Yuso. Eso ya pasó, borrón y cuenta nueva, ya intentar forzar otro chico, el equipo muy bien, el equipo de Campo de Yuso. Ahí vemos a Marta Castillo, excelente la bola que acaba de lanzar, y excelente el virle que ha dejado. La ha colocado ahí perfectísimamente. Ahora se le fue un poco adelantada. Se le ha mordido el bolo y se fue para arriba, pero bueno, ha subido 6 palos, muy bien. Vamos a ver Miriam, que quizás pueda ser la jugadora que más problemas pueda tener, la jugadora que yo creo que menos bola tira. Pero muy bien, muy bien, muy bien son los dos, muy bien. Son bolas que a lo mejor si cogen el primero pasan más problemas, porque es bola más pequeña, pero está muy bien tirada la bola de Miriam Ortiz. Además nos gusta el estilo que tiene. Y otros dos bolitos son 14. Bueno, pues intenta subir 4 o 5 ahora. Ah, marchó con el primero. 15. A ver si sube 2 o 3 y busca 40 bolos. Y ahora igual con menos. Ahora igual con menos también vale, ¿eh? Sí. Total 18. Digo que ahora igual con menos de 47, 46, puede valer, ¿eh? Son 10 metros y también se va a notar. Ya no es tirar a virlar, sino que hay que subir un poco la bola. Y puede haber más complicaciones. Perfecta la bola de Marta, con 5 bolos. La chabala está muy en forma, ¿eh? 18 y 5, 23. No me extraña que haya quedado subcampeona. Es una de las mejores cuadras. Con 709 bolos. Es una de las que más clase tiene en esta categoría femenina. La están animando. Pierde, pierde bolos ahí. Hay que dejar las bolas de en medio. Si no está, pues no pasa nada, además. Tiene que ver las bolas con menos compromiso y con menos obligación. Claro, porque esas son bolas que ganan y pierden un chico. La están intentando dar confianza, pero... Uf. Salió mal esa. Están dejando bolos ahora, 27. Por lo bien que habían arrancado. Han perdido mínimo tres bolos. Sí. Con esas dos bolas. Muy bien. Muy bien. Abajo, blanca, sin complicaciones. Esta chabala también juega muy bien, ¿eh? Sí, sí. Cuánta confianza tenía depositada su abuelo en ella. El amigo Miguel Ángel Riaño de Co. Co de Buelna. Un gran aficionado al mundo de los bolos que nos dejaba también no hace mucho. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eso puede costar. El cierre le tenían, pero dos, tres birles ahí un poco flojos se van a quedar. Están poniendo el libre en bandeja. Sí. El tiro. Muy bien, 38. Bueno, ¿y ahora qué? Habrá que tirar por todos, habrá que tirar al medio. Al medio, al medio. Tienes que cerrar, José. 40 no serán suficientes. Eso sí. Pero ya están hechos. Bueno, pues a ver si procura defenderla un poco al pulgar y puede tirar tres o cuatro al medio. No, fue descarada. Ha hecho lo que tenía que hacer. Fue descarada al dos. Bueno, pues total 40, 41 ganan. Ganan 40, ganan 41. De momento los del tiempo que no se están equivocando, ¿eh? Ya, ya es raro, sí, que siempre aquí día 3 de agosto y lloviendo. Qué raro. Qué raro. Es importante como para haber pasado a zona válida y con tres bolitos. Puede ser el último chico en caso de ganar el equipo de Peña Castillo. Con 41 bolos conseguirían la victoria. Bueno, por esto lleva marcha Montpachi de sentenciar el equipo de Peña Castillo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, ha hecho un gran partido, aparte de lo que se pueda comentar. Ah, y Campo de Yusso también ha jugado muy bien. Muy bien, muy bien. Ha sido un gran partido. Ha perdido dos chicos con 47 y 45. Claro, claro. No, no, no ha regalado nada. Bueno, vamos a esperar todavía, pero... Este equipo de Peña Castillo es un equipazo. Lo raro y lo excepcional es que no haya ganado la liga o no gane la liga. Eso es lo raro. Bueno, por otra vez que asumió riesgo ahora Laura Bascar. Sí, sí, sí. Yo creo que los 41 los tiene. Sí, no, con 40... Quiere volverle. Queda ahora los bolos que suba Judy Bueno. No son bastantes los bolos que ha hecho el equipo de Campo de Yusso. A la mano arrollado. Bueno, al pulgar tuvieron también la fortuna de ese emboque que metieron en su sitio en un momento importante del partido. Y al final, bueno, pues las dudas están en ese segundo chico polémico. Última bola. Muy bien, muy bien. Total 23. Esto ya está sentenciado. A poco más de dos por bola tiene bastantes ya el equipo de Peña Castillo. Es un equipazo. Empezando por Laura y terminando por... Pachi, equipazos son los dos. Y la bolística de Corona Vega, tres, ¿eh? No, no, el equipazo es este. Que está hecho con talonario. Y es una selección de lo mejorcito que hay en el juego de los bolos femeninos. Torrena Vega, sí, es de Campo de Yusso. También tiene, también, están las que sí, las iris, la otra, la hermana. Y el partido se ha dividido por detalles, ¿eh? Tampoco han sido... Pero el juego es muy alto, ¿eh? El juego es un juego que han matado un chico a 46 con 7 bolas, ¿eh? Bueno... Sí, bueno. Con una bola que no era válida. Y luego han dado 46 y han hecho 47 con una bola que era... Con una... Hombre, es un partidazo. Las contrarias se habían hecho muchos bolos también. Sí, 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 sí. A nadie se les quita, sino que es un gran partido. Resultado justo, por bueno, por bueno, por bueno. Ahí está, inamovible. Han hecho méritos, lógicamente, las jugadoras de Piña Castillo para ganar. Y por eso no nos queda más que darle a nuestra más cordial enhorabuena y el equipo de Piña Castillo, que suma un nuevo título a su palmarés de las últimas temporadas. Esto ya está prácticamente sentenciado. Bueno, pues un bolito queda, quedan tres bolas. Con esta bola ya está prácticamente ventilada la final. Un bolo le queda a Andrea Gómez. Ahí está, 43. El título que se va para el equipo de Piña Castillo. Las de aficionadas del campo de diosos dicen a la capitana del equipo que impugne el acta. ¿Qué más daño? Nada, ya. Había que haberlo movido en su momento. En el momento. Y haberla hecho rectificar a la colegiada porque ya se ha dado cuenta cuando la jugadora que había infringido. El comportamiento de Chape, excepcional, que está. Y solo podía haber también protestado y no ha dicho ni palabra. Ya, pero ya sabes lo que pasa, que de bueno a tonto no va nada. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues el equipo de Piña Castillo que se ha proclamado vencedor de esta final de la Copa Cantabria de categoría femenina con el triunfo de 2 a 4 frente a Campo de Yuso. Y esperamos que el tiempo acompañe para poder ofrecerles en la jornada de mañana la final de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria que va a enfrentar los equipos de La Rasilla y Torre de la Vega. Sí, Pachi. Pues sí, vamos a ver si podemos ver una buena final, a ver si no nos llueve, podemos hacer el trabajo completo. Y la final que hemos visto, pues ya he dicho, un gran partido, me ha gustado muchísimo, han jugado muy bien. Y la bola esa, la bola esa del segundo chico que era un 2-0 y fue empate a uno. Pero no hay que quitarle a ningún mérito a las campeonas que han jugado muy bien y al final merecido triunfo. No hay otra cosa que decir. Bueno, pues efectivamente, gran juego. Y al final, al final, el triunfo que se va para Peña Castillo. Por lo tanto, campeonas de la Copa Cantabria de categoría femenina es Peña Castillo a Nievas. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes desde la bolera José Manuel Fernández del Niño. Nos despedimos. Hasta mañana. Bueno, pues en este preciso instante se va a proceder la entrega de premios de la Copa Cantabria de categoría femenina. Los equipos de Campo de Yuso y Peña Castillo a Nievas son los protagonistas. Y ahora, pues recibe el trofeo de sus campeonas, la peña bolística Campo de Yuso. Una magnífica temporada de esta peña, Paxi. Ya lo creo que sí. Y un gran partido que han realizado. Hoy un gran partido, gran temporada la que llevan. Y yo creo que les falta un poquitín para ganar la Liga. Y ahora, campeonas de la Copa Cantabria de categoría femenina. El equipo de Peña Castillo a Nievas. Que ha realizado un gran partido, no cabe duda. Recibe también el trofeo de manos de la alcaldesa de la localidad de Sácer Brato y la alcaldesa de Comillas. Bueno, pues esta es la entrega de premios de la categoría femenina. Triunfo para Peña Castillo a Nievas. Segundas clasificadas Campo de Yuso.